Hola crack, quieres conseguir miles de diamantes como ahora mismo que estoy reclamando totalmente gratis Utilizando este trujo que se llama JigDaddy.com Con esta maravillosa pagina vamos a conseguir miles de premios totalmente gratis Como pases, élites, trajes y miles de cosas totalmente gratis Si entran al link estará en la descripción crack, recuerden JigDaddy.com ¿Aló? ¿Si diamantes? A mi, ¿no me tienes guardado o que? Este otro número, no me aparece tu número ¿En serio? ¿En serio? No, si, este es mi número de siempre No, yo te tengo obviamente ¿En serio? No me aparece llamada, que loco ¿Será que se te borró? Ay bueno, ahorita aprovechas y me guardas de una, que raro Si, que loco Este, Ami, ¿estás ocupado? ¿Puedes hablar un momentico? Estoy dormida Ay, lo siento por despertarte Este, Ami lo que pasa es que, bueno, como nos vimos hoy y eso No sé, yo no estaba pensando si decirte o no Pero como nos vimos hoy y estuvimos juntas Y fue difícil para mí como verte la cara todo el día Y saber que te tenía que decir algo y no poder decírtelo Este, no, es en serio Yo sé que, yo sé que, o sea, no siempre hablamos de cosas así como tan serias Pero sí quería decirte algo Y creo que no, creo que no puedo verte a la cara para decírtelo en persona Lo que pasa es que, pues yo sé que, yo sé que, pues tú y yo no están juntos en este momento Pero yo sé que, pues eso es una historia que siempre está ahí Yo sé que uno, pues es regla de amigas que, pues ese tipo de cosas se respetan Y ustedes sacaron su canción de segunda parte y todo eso Y quién sabe, no sé, si tú pensarás en algún momento en darle una segunda parte a esa historia Pero, pero no sé, es que, amiga, pues trabajando con él Todos estos meses y estando tan cerca y todo eso Yo siento que he empezado a sentir cosas por él ¿Tú sabes qué siento yo? ¿Qué? Es una broma ¡Ah! ¡No, es que la re alargó! ¡La re alargó! Bueno, pero aquí Hasta le mando frases y todo Y le faltó decir la canción Le faltó empezar a traer bromas con letras de canciones ¡Ay, Javi! Pero escúchame ¿No fue ni un poquito, no fue ni un poquito creíble? No ¿Por qué? Si yo te lo fuera así, te lo diría así Porque yo te corrojo Ay, no Es que, es que ven, nosotros casi no podemos hacer bromas ya en este grupo Es muy difícil Sí Hemos perdido la credibilidad ¡Ay, amigos, amigos, llegamos a 13.000! ¡Ah! Ya no sí, pero Ya, 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 cabralzinho ¡Suscríbete al canal!